Quisiera tenerte una vez más Podría abrazarte otra vez Solo sentirte, te fuiste de aquí Es tan duro pensarme sin ti Cómo extraño verme feliz Miro hacia el cielo por ti Y en el recuerdo alivias mi alma Lléname de paz En los brazos de un ángel Estarás ahí Donde duermen los sueños Y se vive siempre sin fin Te llevaste momentos No volverán a ocurrir Pero tengo esperanza Que también yo llegaré ahí Estar junto a ti Estar junto a ti Quisiera tenerte una vez más Podría abrazarte otra vez Solo sentirte, te fuiste de aquí Es tan duro pensarme sin ti Cómo te extraño Y vente feliz Miro hacia el cielo por ti Y en el recuerdo alivias mi alma Lléname de paz En los brazos de un ángel Estarás ahí Estarás ahí Donde duermen los sueños Y se vive siempre sin fin Te llevaste momentos No volverán a ocurrir Pero tengo esperanza Que también yo llegaré ahí Estar junto a ti Pero tengo esperanza Que también yo llegaré ahí Estar junto a ti Estar junto a ti Estar junto a ti